¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow, ¡Bapu! ¡Suscríbete! ¡Ya, ¡quei! ¿Darigan! ¿o qué me enfuro? ¡No, ¿его? ¡and no! ¡No, ¡gú, pú! ¡Darica! ¡Suscríbete! 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 Bienvenido por todo el barrio Aún la defensa de la tienda El maestro es muy bien Tiene que ver la gente se va a caer Estamos preocupado El maestro es el maestro El maestro es el maestro Como 10cm de la tienda El maestro es el maestro ¿Coloro? No me voy a cargar Y no, no me voy a cargar Volvete a pensar que Isenabe No te muen Loslectiona Difícil, buscarí cosas a resolver 6시간 6시간 Los días muy bien Los días que me gustan mucho más bien Me gustan mucho Me gustan mucho Me gustan mucho Me gustan mucho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!